A ti te andaba buscando Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la cara A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré Bam, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam ¿Cómo? Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, bam, kiribim, bam, bam Mi pistola Es para sola Bam, bam, kiribim, bam, bam Bam, bam, bam Bam, bam, caramba Bam, bam, kiribim, bam, bam De las varias pincelagas Corriendo nobilega Bam, bam, kiribim, bam, bam No es mentira, es realidad Bam, bam, kiribim, bam, bam No te br 주세요 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!